Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players. Hoy seguimos con Dragon Age 2, seguimos con la partida. Estamos en mitad de los caminos de las profundidades, buscando tesoros, buscando una salida. Así que gente, vamos a empezar el capítulo. Bueno, pues empezamos con la segunda fase de la expedición de los caminos a las profundidades. Ya hemos encontrado a Sandal, estaba bien. El tío se había cargado un montón de ingendros en el suelo con magia. A ver, Bartran, si nos da las gracias o algo. No, Bartran es el jefe de la expedición. O sea, que igual nos hemos perdido. Según lo que está diciendo. ¡Esto huele a pasta! Vale, estamos en un sitio donde hace mucho tiempo que nadie viene, así que puede que haya cosas valiosas. Pues eso, vamos a hablar con Bodan, que estará muy contento de que hayamos respetado a Sandal. Aquí está. ¡En realidad yo no he hecho nada! ¡Se ha sido él solo! Pues hazme un descuento del 80% en tu tienda para el resto de la vida, por ejemplo. Bueno, pues nos recompensará. Y aquí tenemos una tienda, que es la única tienda que vamos a tener durante esta misión del Camino a las Profundidades. Así que... Bueno, aquí podemos encantar cosas y podemos vender cosas. A ver, vamos a ver todo lo que hemos encontrado, que voy a tirar unas cuantas cosas. De escudos, por ejemplo. Bueno, este escudo no está nada mal. Tiene bastante más armas. Es muy bueno. Lo que pasa es que, claro, no tiene los dos huecos para ponerle las gemas. Este nada. Enviar a la basura. Este arma de dos manos tampoco. Esta me la voy a guardar porque es bastante buena. Igual para Fernris cuando volvamos. Este arco no lo sé. Igual me lo guardo también. Me voy a guardar todo esto. No voy a tirar nada. ¡Hombre! Es verdad. Si hemos encontrado la túnica del ojo espiral. Pues tenemos el set completo entonces. Pues no sé. A ver, ¿qué bonus me da? Vamos a mirarlo. En actitudes, dentro de las actitudes, aquí podéis ver si tenéis un bonus de set de armadura. Me da más una magia y más 20 de vigor. Tener todo el pack completo de ojo espiral. Pues está bastante bien. Más una magia y más 20 de maná. Está bastante bien. Y a ver, la armadura es parecida. Ya, hombre, prefiero quizás la túnica de los bolsillos secretos por el 21 de curación extra. Y los enemigos sueltan mejores equipos. Está bastante bien. Pero bueno, obviamente. 28 más de maná, más 20 extra por cumplir el set. Más uno de magia. Todo eso es demasiado. Vale, pues entonces esto lo tiramos ya. Y vamos ahora con el set completo del ojo espiral. Que está muy bien. Es el mejor set que hay en el acto 1. Luego hay otro set en el acto 2. O sea, hay otro set en el acto 3. Pero en el acto 1 probablemente sea la mejor armadura que podemos llevar. Pues ya está todo equipado. Le podría poner este bastón a Anders. Pero es que el que tiene puesto ahora mismo a Anders está muy bien. Porque le da un más 21% de curación. Y eso que lo tenga Anders nos viene muy bien. Así que nada, este bastón lo voy a guardar quizás para Merrill. Nada, ya estamos bien equipados. Entonces vamos a vender todo. Vendemos toda la chatarra. Y a ver, tenemos dinerito. Podremos comprarle algo. Pero no creo que venda aquí nada decente. Nada, vale. ¿Y encantamientos? De encantamientos tampoco hay que hacer nada. Pues nada, estamos bien equipados. Nos vamos otra vez de viaje. Y ahora tenemos ya un aspecto más de mago. Puro mago, ¿no? Con la túnica esta. Puedes seguir explorando. Seguro que encontramos con Anders. No pareces muy emocionado. Vale, pues lo dudo. Pues sí, bajemos a averiguarlo. Vale, pues ha sido bajar un pelín y ya hay unas sombras por ahí. Estupendo. Ostras, un golem ahí. Pero espera, que no se ha despertado. De momento solo sombras. Pues nada. Esto, un cono aquí, viene perfectamente. Ahí. Lo ha resistido esta sombra. Vamos a echar aquí un... Un aro de gravedad. Para que no puedan salir de ahí. Mira, ha echado aquí una prisión bastante. Anders, estupendo. Ha paralizado a esa. Por aquí vienen más, ¿eh? Vale, creo que es momento de echar una bolita de fuego, quizás. A ver si pillo a dos. Ahí. Pum. Vamos a echar aquí un brazo invernal. ¡Eh! Un rayo que está tan baleante. ¡Pum! Muerta. Vale, aquí vamos a ponernos la armadura ya. Otra que ha caído. Y ojo. Que vienen por la espalda. Bueno, ya va Avelin para allá. Y aquí vienen dos más. Pues... Voy a ir disparando primero a esta de aquí. Para poder concentrarnos antes en el otro frente. Cuanto antes. Vale, muerta. Ha caído rapidísimo. Vale, ahora ya vienen por aquí dos más. De momento no nos están haciendo prácticamente nada. Así que no me preocupa mucho, ¿eh? Esta sombra. ¡Ostras, espérate! ¡Un golem! Madre mía, vale. Esto ya son palabras mayores. Un golem. Vamos a invocar el terror. Un golem, tío. A ver, salid de ahí. ¡Uy! Cono, 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 cono de frío. A ver. Cono de frío. Esta está tambaleante. Bueno, está muerta. Más que tambaleante. Queda una sombra y un golem. Vamos a matar primero la sombra. Que creo que va a caer antes. Y así ya nos quedamos solo con el golem. Al golem le ha echado antes una presión aplastante, pero no lo ha conseguido retener. Voy a intentar tirarle un plazo invernal porque está parece que cargando alguna magia. Bien, creo que lo hemos interrumpido. Así que estupendo. A ver, la sombra esta me está faciando. ¡Eh! Está tambaleante el golem. Rayito. ¡Oh! Nah, creo que lo he echado tarde ya. A ver, eh... Aro de gravedad. Es que aquí con las escaleras no me gusta porque... Vamos a bajar a una zona plana. Está cargando algo ahí, eh. Está cargando algo y nos la va a liar. Bueno, creo que se la va a liar solo a Abelic. Vamos a echar aquí el aro de gravedad. ¡No! Pero ¿pa' qué vas pa' allá, Andes? Es que justo se acerca cuando está cargando el tío. La magia. A ver, Andes, ¿qué estás haciendo? Eh... Vete pa' acá atrás. Es que... ¿Quién te manda ahí para allá? A ver, la sombra esta me está fastidiando ya mucho, eh. Que además, como no tengo ya hechizos... Vale, muerta. Menos mal. La ha matado Andes con un brazo invernal. Da, al golem ya le queda poco. Y vamos perfectamente. Muy bien. Pues se ve muy bien la cosa. Hemos aguantado súper bien. A ver, cofre... Anillo. Oricalco. Otro... Mira, este es el primer oricalco que tenemos. Otro material de construcción. Vale, aquí tenemos un anillo bastante tocho. Vamos a ponérselo a Barrick. Pues venga, seguimos. Tych primigenio. O sea, que esto es un Tych súper antiguo. Aquí te caen cosas chetas. Vamos para adentro. Vale, tiene muy buena pinta esto. Ídolo de Lirio. Ídolo de Lirio. Esto tiene que valer un pastizal. Magia y no de la buena. No hay ningún tipo de Lirio que he visto. Mira esto, Bartrand. Un idol creado de pura Lirio, creo que. Podría ser valiente. Podrías ser correcto. Excelente encuentro. No es malo. Voy a mirar por aquí. Vamos a ver si hay algo más adentro. Vamos a ver si hay algo más adentro. La codicia, gente. La codicia. Le pudo la codicia. Y quizás algún encantamiento maligno. Vale. Creo que Barrik está muy cabreado con su hermano. Pues nada, nos acaban de dejar encerrados aquí y ahora tenemos que encontrar otra salida. Pues solo podemos ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Sombras. Y un golem. Bueno, las sombras al menos tienen poca vida. Vamos a invocar el perro ya. A ver si se juntan todas un poquito. Les tiro. Hay un cono bien rico aquí en la puerta. Ahí. Venga, todas juntitas. Yo creo que aquí pillo. Si no a todas, a casi todas. Vamos a tirarlo ya al cono. He pillado a cuatro o cinco. A cinco de las seis. Vamos a echar ya aquí el aro de gravedad. Para que no sepa mover el golem. Ah, si le voy a tirar una prisión aplastante. Pues no hacía ni falta. Y nada. A repartir. Uh, una bolita de fuego. Ahora que están todas juntas. Aquí una bolita de fuego. ¡Pum! Nada mal, eh. He pillado a cinco. Al golem le he hecho menos, pero bueno. Y ya está. A repartir. Una menos. Otra menos. Otra menos. A ver, ¿por qué está tambaleando a Abelín? ¿Por qué ha tambaleado a esta tía? O sea, por... Vamos a ver las tácticas porque aquí hay algo que no va bien. Enemigo, salud, 50%. Normal o superior. No debería de haberle tambaleado. A no ser que él haya intentado tambalear al golem. Y haya tambaleado a alguna sombra porque estaba al lado del golem. Si no, esta línea no tenía que haber saltado. Porque para que salte esta línea de salud 50% o más. Tiene que cumplirse esto también. El índice del objetivo es normal o superior. Estas sombras no son objetivos normales. Normal. Son esbirros. Sin más. No sé, ahí hay algo que no va bien. Vamos a tirar... El golem está completamente paralizado, tío. Se ha quedado bloqueado. Vamos a echarle un brazo invernal. Vamos a aprovechar. Pues vamos a reventarle. La verdad es que le estamos reventando muy fuerte. Creo que va a cargar como si fuese un ogro, eh. Vamos a ponerle una armadura por si acaso. Ah, no. Va a explotar. Va a hacer como una bomba. No tengo nada para... Que con esto no lo voy a lograr interrumpir. Pero lo voy a intentar. Nada, ni pudiera enterar ocaso. Ojo, que han salido aquí más sombras y no me he dado ni cuenta. A Anders... Bueno, a Anders se ha metido bien para adentro. Pero Barrick... Barrick está en un problema, eh. Voy a usar codo con codo... ¿Dónde estoy yo, por ejemplo? No, armisticio no. Codo con codo ya lo tiene usado. Ah, vale. Pues mira, métete para acá. A ver si puedes llegar. Barrick está en problemas, eh. Voy a echar una bolita de fuego aquí. ¡Pum! Pilla todas las sombras. Vale, estupendo. Vamos a echar ahora un cono. ¡Pum! A todos. Perfecto. A ver si me cargo al golem. Que ya le queda poco. Y nos quitamos de un problemón. De encima. Va a explotar, va a explotar. Vale, el golem murió. Perfecto. Brazo invernal. Nada, las estamos machacando. Las estamos machacando. ¡No! ¡Ostras! ¡Qué pila de sombras! Vale, hay que volver al pasillo. Barrick. Vuelve para allá. Anders. Para allá. Vale. Vamos a juntarnos atrás aquí en el centro. ¡Déjame salir! A ver. Anders. ¿A dónde vas? Vete para allá. Y Barrick también. Y que se pelee solo Abilin ahí dentro. Y ya cuando se junten todas aquí. Miramos una... Bueno, un aro de gravedad para empezar aquí. Vale. Ralentizamos. Bolita de fuego cuando estén todas aquí alrededor de Abilin. Ya hay bastantes. Vamos a tirarla ya. ¡Pum! A ver, está de aquí la mierda. Vamos a curar a Abilin porque está un poquito tocada. Y ahora vamos a echar un cono. Y ya rematamos. ¡Zasca! Hemos pillado a cuatro. Lo de pillar a mucha gente con las áreas es fundamental. Para ir sobrados en el combate. Bueno, aún así no te creas. Todavía quedan muchas ahí en perfecto estado. Una menos. A ver. Aquí queda una que está ya casi muerta. Vamos a rematarla. Creo que voy a echar un rayo. Aunque no esté nadie tambaleado. Pero por usarlo. Bastante bien. Nos hemos cargado casi todas. Ya solo queda una. Pues la reventamos. ¡Perfecto! Pues más gente todavía. Pero... ¿Cuántas oleadas hay, tío? Mierda. Ahora está una tambaleada. Ya me he gastado el rayo. Maldita sea. A ver, tío. Es que esto no se acaba nunca. Eh... Brazo invernal. Vale. Congeladas las tres. Perfecto. Pues nada. A disparar sin más. A ver. Barrick porque no está haciendo nada. Se ha echado aquí una bola de fuego. ¡Pum! Y nada. A disparar. Una menos. Dos menos. Solo queda una. A ver. Déjame en par. Estupendo. Fijaos que todo el rato. Durante todo el combate. Barrick ha estado usando armisticio. Azuzar. Para ir manejando. Para que todos vayan a por Abelink. Cada vez que me atacaba alguien. Barrick, pum. A armisticio encima mío. O a Anders. O sea... La verdad es que Barrick el control de amenaza que hace es brutal, eh. Y hemos subido de nivel. Estupendo. Nivel 13 ya. Hemos subido todos menos Anders. No sé por qué Anders no ha subido. Vale. Pues a ver. Vamos a subir de nivel. Creo que me voy a poner tres puntos de constitución. Creo que sí. A tener más vida. Porque además cuando me convierta en mago de sangre me va a venir muy bien tener mucha vida. Creo que sí. Así está bien. Confirmamos. A ver. De aquí. Creo que voy a cogerme ya la tormenta candente. Es que este es un área muy buena, eh. Está bastante bien. Bueno. Todavía no hacemos mucho daño. Porque no la tenemos mejorada a tope. Pero sí. Vamos a cogernos ya la tormenta candente. Otro área aquí. Interesante. Barrick. Constitución. Voluntad. Y destreza quizás. Uno y uno y uno. Sí. Yo creo que sí. Así está bien. Ya astucia no le voy a poner hasta dentro de un tiempo. ¿Vale? Con astucia 30 podemos aguantar todo el acto 2. Quizás ya a final del acto 2 quizás sí que le empiece a subir la astucia. Pero de momento no hay problema. Vamos a cogernos la mejora de... De la canción de Bianca. Así gana un 20% de bávido. Si hay ataque un 30% de daño. Que esto está muy bien. Mejoramos esto. Y Abelín... Abelín creo que me he pasado ya con la voluntad. Quizás ya... Bueno, desde luego no quiero más voluntad. Uno de constitución y dos de fuerza. Venga. Sí, quizás 22 ya es demasiado. Bueno, no está mal. Ahora solo fuerza y constitución. Y a ver, de puntitos... No sé si cogería la cuchillar. Ah, espera. Que ya podemos coger el indómito. Con esto tenemos resistencia al derribo. Y al aturdimiento 100%. Esto está muy bien, eh. Voy a cogerle el indómito ya. Es una pasilla muy buena. Vale, ok. Pues bastante bien. Seguimos. Por aquí. Este pasillo... Da más mal rollo. Parece que nos adentramos aquí en... Ostras. Sombras. Más sombras. Vale. La primera fase era todo engendros. Y ahora son todos sombras, eh. Pues venga. Voy a empezar por... Joder. Es que Marrick es una metralleta brutal, eh. Voy a esperar a que se junten todos para empezar a tirar áreas. Espérate. Si es que esta ya está muerta. Mierda. Van para allá. Me cago en... Pensé que iban a ir a por Aveline. Pues venga. Vamos a aprovechar que tenemos el acelerar para disparar normal. Ahora que ya se ha agotado voy a echar hechitos. Habrá más oleadas, supongo, ¿no? Yo supongo que sí. Vale. Esta está muerta. Solo queda una. Pues si solo eran estas cuatro... Esto está hecho. No, 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 no. Aquí vienen más. Aquí vienen más. Lo que pasa es que vienen todas como muy por separado. Y no puedo pillar un área decente. Y ahora vamos a echar aquí un área de gravedad. Y nos parapetamos aquí. Oh, tambaleante, tambaleante. ¿Es esta o es esta? Es que no sé cuál es. Bueno, da igual. Como va a saltar el rayo a los dos. Creo que me da igual dónde echarlo. Ahí mismo. ¡Pum! Brutal. Ya están prácticamente muertas. Y ahora que hay cuatro aquí juntitas vamos a echar la tormenta candente esta. Vamos a estrenarla. Está muy bien. Y aquí veis como van cayendo bombas una detrás de otra. Bueno, les estamos machacando, ¿eh? Voy a curar a Aveline que está un poquito tocada. Ya están muertísimas. Brutal. Me encanta la tormenta. Ojo, ojo, ojo. Que aquí hay más sombras. ¿Dónde están? Ah, están por allí. ¿Qué es eso? Ah, profanos. Ojo, profanos. Estos son como mini golems o algo así. Una especie de golems. A ver, no vayáis para allá. Que vengan ellos. No sé por dónde van a subir. Ya nos quedamos aquí y nos mováis. Vamos a poner a Aveline la primera. Y que vengan ellos. Mierda, ha invocado el perro ya. Pues el perro va a ir a por ellos del tirón. Ah, coño. Que la escalera está ahí. Maldita sea. Aveline, estás mal posicionada. Ahí. Aquí vienen los profanos. ¿Estos disparan a distancia? Espero que sí. Vale. Hay que ir a por ellos. Lanzan rayacos. Vamos a tirar aquí una bolita de fuego. No, un aro de gravedad. No, lo tengo apagado. Vamos a tirarnos la armadura. A ver. Bolita de fuego. Aunque no creo que les haga mucho el fuego. Bueno, no está mal. Vamos a echar un cono. Es que no me gusta pelear en una escalera. Porque luego las áreas a veces no las pillas bien. Bueno, mira, he pillado. ¡Ostras! Vale, son débiles al frío. Acabo de hacer daño por dos. Madre mía. Pues a pegar con frío. Vamos a echar aquí un brazo invernal. ¡Pum! Uno que ha caído. Dos que han caído. ¡Ostras! ¿Qué hay más? ¿Eran seis? O es que han salido dos nuevos. Otro que ha caído. Otro que ha caído. Y otro que ha caído. ¡Perfecto! Ahora ha subido Anders. Pues menudo bicharracos estos, ¿eh? Que lanzaban rayos, tío. Vamos, las hemos machacado bastante fuerte, ¿eh? Son como de roca. Cofre normal. Barrick. De toca. Manos de piedra. Esto se puede tirar directamente. Y esto también. Vale, vamos a subir a Anders. Nivel 13 ya. Creo que voy a subir un poquito de todo. De constitución no sé hasta cuánto le pensaba subir. Sí, un poquito más. Venga, vamos a subir un puntito a cada. Vamos a mejorar la prisión aplastante. Con esto haríamos más daño. Haríamos daño extra a los tambaleantes. Que me viene muy bien. Porque muchas veces. Avelin tambalea más rápido de lo que yo puedo echar rayos. Muchas veces hay enemigos tambaleantes. Y yo tengo el rayo con el cooldown. Así que esto me viene muy bien. Y probabilidad de parásis. 100% contra tambaleantes. Vale. Entonces vamos a cambiarle la táctica. Porque el tambale... Esto se lo echaba... Tengo alguna línea así. Vamos a poner enemigo tambaleante. Usar prisión. Y lo pongo por delante de este uso. Entonces si hay alguien tambaleante. Prisión. Y ya si no. Pues se lo echo a un tío normal. Pero lo voy a echar incluso un poquito más abajo. Oye Anders. Ostras, espérate. Que tengo un montón de líneas ya. Entonces ya podemos aquí hacer... Propio... Cualquiera. Desactivar modo armas elementales. Ahora que tengo más líneas puedo poner esto. Y a ver. Lo voy a activar siempre que esté mi mana por debajo del 90%. Activar modo armas elementales. Esto lo ponemos por aquí arriba. Vale. Así. No, creo que no tengo que poner más líneas de nada. El único que le faltaban líneas creo que era Anders. Los demás están bien. Los demás están bien. De momento. Vale. Pues venga, seguimos. Ostras, espérate. Quedados quietos ahí. No os mováis. ¿Por qué estoy yendo yo con Anders? Que aquí viene un montón de gente. Y prefiero que vengan ellos para acá y no nosotros para allá. Ponemos ahí a Abelín. Espérate. Si es que aquí hay un montón de gente ya. Pues vamos a echar aquí una hora de gravedad. Y así no pueden pasar por aquí. Vale, perfecto. Y ahora que está todo el mundo aquí. Bueno, aquí voy a echar una tormenta y me voy a quedar tan pichis. Pum, pum. A morirse todo el mundo. Brutal. Mira cómo caen, mira cómo caen. Mira, un brazo invernal por aquí. Ostras, aquí hay un profano. Que tiene un escudo. Vamos a echar aquí un cono. No, me lo voy a guardar por si hay más oleadas. El cono. Vale, está muerto. Ya está. Una tormenta. ¡Vale! Seis. Seis sombras justo encima de mi cabeza. Tormentica. O sea, cono. Pum. A las seis. Por listas. Y me vengo para acá. Ya podéis moveros, eh. Vale, dos menos. Tres menos. Vale, ya se lo queda una. Reventada. Con un conito y fuera. Perfecto. Vale, ha ido muy bien. Siempre hay que guardarse algún área para las segundas oleadas. Porque siempre vienen más. Seguimos por aquí. Solo hay un camino. Así que no... Esto no tiene ninguna pérdida. Vamos. No es ningún laberinto ni nada. Vale. Ahí hay un guerrero sombra o me lo parece a mí. ¿Qué es eso? Un profano. Vale. A ver, no os mováis. No os mováis. Ah, que no puedo cerrar la puerta. Bueno, pues venga. Moveros. Ya está. Vamos a saco. Qué mal. Vamos a saco y punto. Bueno, echamos aquí un aro de gravedad. Y cuando estén todos juntitos, vamos a echar... Bueno, es que una tormenta para estos mil dudis creo que no me merece la pena. Me preocupan los tíos de allí. Estoy por echar una tormenta encima suyo. Aunque el fuego creo que no les hace mucho daño. Lo ideal sería un cono para los profanos. Voy a echarles un brozo invernal. Por lo menos a uno. Ostras, que han venido más sombras aquí. Venga, vamos a echar aquí una tormenta. Aunque sean pocas, tío, pero... Así se van muriendo. Es que además, la combinación de tormenta más aro de gravedad es perfecta. Porque con el aro de gravedad haces que no se puedan mover apenas. Entonces la tormenta les está cayendo continuamente encima. Es una combinación perfecta. Estoy por ir a por los profanos para echarles un cono, eh. Te lo digo en serio. Vamos para allá, yo creo que sí. Mira. Toma, cono. Que además a estos les hace mucho daño el frío. Uno menos. Y al otro le ha caído una presión aplastante. Nada, muertos. ¡Ostras! Un profano que habla. ¿Estáis dispuestos a hablar? Define sin necesidad. Efectivamente. Yo diría que ser atacado en el sitio nos da mucha necesidad. No te asaltarán más. No sin mi permiso. ¿Qué son estas cosas? Se ven como rocuras, pero... Tienen hambre. Tienen hambre. Los profanos han surgido en este lugar por años, fuera de la memoria. Ciencias de las maestras hasta que la necesidad es todo lo que saben. ¿El Lyrion? Eso es lo que los sostiene. No soy como ellos son. Soy... Un visitante. ¿Un visitante? A ver, Anders, ¿qué nos tienes que decir? ¿No eres un visitante? Ah, vale. Aquí, como somos magos nosotros... O sea, aquí hay un conocimiento sobre magia que nos lo puede decir Anders o lo puedo decir yo porque soy mago. Voy a dejarle a Anders porque además este tipo de cosas de que dejar a tus compañeros que se luzcan normalmente te da puntos. Así que... Es un demonio que ha venido alimentado. Vale, vamos a ver. Entonces, los profanos son como una especie de espíritus de roca que se alimentan de lirio. Y este no es un profano normal. Este es un demonio que ha venido, supongo, que a alimentarse de los propios profanos. Entonces, claro, no quiere que matemos a los profanos porque si no se queda sin comida o algo así. No me he enterado muy bien pero creo que es algo así, ¿no? Y ahora, es un demonio. ¿Vamos a negociar con el demonio o le mandamos a la mierda? Pues vamos a rechazar, ¿eh? Eso de aliarme con demonios... A ver, si fuese para un beneficio interesante, pero lo que va a hacer si nos negamos... O sea, si negociamos con él... Va a pensar que puede que se cabree Barry, puede que se cabree Abelín... Incluso puede que se cabree Anders... Pero vamos, al margen de eso, lo que va a hacer es que los combates siguientes sean mucho más fáciles. Que haya muchos menos enemigos... En definitiva, vamos a... Hacernoslo en modo fácil. Y yo creo que de momento no estamos teniendo ningún problema. Así que no tenemos necesidad de ayuda. Le mandamos a la mierda, que es un demonio, y le machacamos. No estamos lidiando con un demonio. La mayoría de los enemigos. Vamos a echar aquí un cono de frío. A ver si pillo los cinco. Aquí están tambaleados, a ver si me da tiempo el rayito. Vale, les estamos machacando. Por cierto, ostras, este se ha convertido en una abominación. Ok, vamos a echarle un brazo invernal. Pues no conseguimos pararle, ¿eh? A ver, deja a Anders en paz. Ponernos la roca. Voy a echar un aro de gravedad aquí. Para que no pueda moverse. Y así nos deja en paz. Mientras vamos matando a los profanos. Es que han salido más profanos. Más sombras. No, más profanos no han salido. Queda un profano y un montonaco de sombras. Bueno, pues nada. A ver si matamos al profano primero, yo creo. Que ya solo queda uno. Vale, vale, vale. Voy a tirar una bolita de fuego aquí. Oh, todos juntitos ahí. Venga. Bolita de fuego. ¡Pum! Y todas las sombras a la mierda. Me encanta lo de pillar a mucha gente comunaria. La abominación, la verdad es que le queda poco. Igual debería ir a por ella. Venga, si vamos a matar a la abominación. Que le queda ya poquito. No le hemos dejado hacer nada. Yo creo que le ha tirado una prisión... Aplastante Anders. Oye, deja a Anders en paz. Vamos a echar un sanar a Adeline. Está ya un poquito tocada. A ver, me están empezando a fastidiar. El caso es que... Quedan ya pocas. Voy a guardar el cono por si salen más. Quedan pocas y son de poca vida. Así que no merece la pena. Una menos. Ya solo queda una y está prácticamente muerta. No, está muerta ya del todo. Vale. Pues ya está. Si no hay más oleadas, perfecto. No hay más oleadas. Ok. Pues finiquitado este combate. A ver que tenía la abominación. Nada. Monedillas. Y el cofre. Zapatos de tacón bajo. Ya, no me lo voy a poner porque no quiero quitarme... No es tan mal, eh. Pero prefiero los que tengo. Además, no me voy a quitar el set de ojo espiral. Otro combate. Profanos. ¿Puedo cerrar la puerta? Ah, pues cierro. ¡No, perro, no! Mierda. Bueno, el perro ha muerto. Hasta luego. A ver, vamos a dejar a Biling ahí en la puerta. Igual deberíamos ir a ayudar al perro. Venga, vamos a ayudar al perro. Vamos a por ellos. Vamos a echar aquí un aro de gravedad para que no avancen más. ¡Uh! Tambaleado. Por rayito. ¡Pum! Uno menos. Vale. ¿El perro ha muerto ya o no? Creo que está todavía repartiendo por ahí. Vale, ahora. Hay que aprovechar el acelerar que nos ha echado Anders. Para disparar normal. Ya cuando se agote, ya echaremos magias. Vale, ya se ha agotado. Vamos a echar magias. Es que solo queda uno, tío. Le voy a echar un brazo invernal y ya está. El perro está a punto de palmar. ¡Pum! Vale, más sombritas. Un hombre y dos profanos. Todos aquí juntitos. Pues toma, a vosotros. Y además, mira, os voy a tirar también una tormenta. ¡Hala! ¡Pum! Me voy a matar. A ver si puedo matar a la de... Al profano de allí al fondo. Vale, muerto. Ya solo quedan aquí dos profanos. Que están bastante muertos. Hay como más... Hay más sombras allí al fondo. ¿Por qué este profano no se muere, tío? Le estamos reventando y nos cae. Se ha quedado trabado. Ahora. Yo creo que es que lo hemos matado antes de que entrase en el combate o algo así. Se había quedado un poquito trabado ahí. A tres sombras de mierda. Venga, una bolita de fuego y ya está. Ay, no pillo a las tres. ¿Qué es esto, tío? Ahí. ¡Pum! Easy. Very easy. Me gusta como estamos yendo. Un montón de huesos muy fuertes. Ojo, que podemos guardar más de ocho pociones. Hostias. Juraría que el límite eran ocho. Sí, estoy en difícil, tío. Si estoy en difícil, el límite debería ser ocho. Pues no sé por qué tengo más ahora. Bueno. Vale, gente. Y aquí hemos llegado. Aquí está el boss final, gente. El boss final. Aquí está el boss final. La super roca. Espectro de roca antiguo. Este es el boss final del acto uno. Vamos a invocar al perro para empezar. Y aquí hay que manejar a todos manualmente. Porque este va a tirar muchas magias. Y hay que estar moviéndose constantemente por el campo de batalla. Vamos a ponernos todos por separado. Lo primerísimo. Para que no nos pillen las áreas. No, 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 no. Barrick, no. Vete, 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 vete. No. Mierda. Hay que alejarse. Hay que alejarse todo lo posible. Está tambaleado. Sí. Se le puede tambalear. Perfecto. Pues a ver si Anders le echa una presión aplastante. Yo le voy a ir echando un rayico. Pero es que tiene una cantidad de vida brutal. Vamos a echar... Lo malo aquí es que el aro de gravedad no va a servir de mucho. Porque este se teleporta constantemente. Pero bueno, vamos a hacerlo para que ahora durante un ratito le pegue más despacio a Aveline. Le ha echado presión aplastante, pero obviamente no le paraliza. Y se teleporta otra vez. Maldita sea. Bueno, de momento no hay problema. Creo que el problema era cuando se ponía en mitad de la... Tiene un ataque que es brutal. No me acuerdo cómo era, pero era brutalísimo. Y cuando eso pase... Bueno, ya lo veremos. Todavía no lo ha echado. Cuando le hagamos bastante daño... Vale, igual ahora, eh. Ahora, 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 ahora. Cuando se pone en el medio... Aquí hay que manejar... Esto es muy complicado. Esta es la clave. Va a hacer un área... Que pilla prácticamente todo el mapa. Entonces, lo que hay que hacer es ocultarse detrás de las columnas. Esto es fundamental para que no nos reviente, ¿vale? Es el único sitio donde no nos mata. Y a ver, Aveline... Pues mira, pídate detrás de esta columna que es el mejor... El perro va a morir, eso ya ha asegurado. Qué pena que tengamos que compartir columna aquí, eh. No hay nadie cerca de esta columna. Que no nos da tiempo a llegar. A ver, tenemos que estar justo parapetados. Yo creo que Aveline aquí está bien. Vamos a ver el resto. Barrick, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Ocúltate aquí. Y tú aquí también. A ver, aquí bien. Barrick no está bien. Ahí, vamos a ver, Anders. Anders está bien. La cosa es que no tenga línea de visión con ninguno, ¿vale? Que la columna nos haga de barrera. De cobertura, básicamente. Porque ahora va a echar una magia que como no estamos a cubiertos, nos revienta. Y nada, ahora mismo no se puede hacer nada. Esperar a que la eche. Esperar a que pase. Ahí parapetados. Barrick no me gusta. Estás un poquito... Pégate un poquito más a mí. Por si acaso. ¡No, no, 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 no! Aveline ha salido. ¿Qué haces, imbécil? Joder, macho. Es que eres idiota. Le ha tocado un poco. ¿Para qué te mueves, tío? O sea... Fijaos la magia, ¿eh? Fijaos cómo pilla todo el área. Y solo hay unos huecos aquí donde cubrirse. Aquí se ve claramente. Este está bien. Fijaos a Aveline, que solo la ha tocado un poquito. Solo un poquito. Y casi la mata. Es brutal. Pues nada, a esperar. Aveline vuelve a salir, tío. Es que lo malo es que tendríamos que estar todos juntos. Porque estamos tan separados... Que... Que Aveline tiende a ir hacia donde estemos nosotros. Me voy a quedar seleccionando a Aveline. Porque es la que se me está moviendo demasiado. Yo siempre les tengo a todos puesto que no se muevan. Pero... Mi puñetero caso. Vale, se acabó. Madre mía. Vale, ya podéis moveros. Ahora que está justo después de echar su magia. Ahora es el momento en el que está más vulnerable. Y hay que intentar hacerle el máximo daño. Así que... Tormenta, Candente. Vamos a echar Brazo Invernal. Hay que aprovechar ahora. Kono. Vamos a echarle todas las magias a Aveline. Por haber. Oye, eh... ¿Ya has echado el sanar o qué? Voy a curar a Aveline porque está en la mierda. Y a ver si la próxima vez no se mueve. Y lo malo es que han salido ahora un montón de profanitos pequeños. Venga, vamos a ir matando a los pequeñitos. Porque si no nos la van a liar. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Ya se está recomponiendo, eh. Voy a echar una bola de fuego aquí. A ver si pillo a los dos. No, no. Sí, aquí creo que pillo a los dos. Bolita de fuego. Vale. Vale. Todos los profanitos pequeños muertos. No, queda alguno por ahí. Ah, sí. Está pegando a Aveline. Vamos a ayudarla. Vale, vamos. Ya se ha recomponido. Ya se ha recompuesto. Ya vuelve a estar bien de armadura. Ahora ya va a ser difícil hacerle daño. Vamos a volver a invocar el perro. Para que nos ayude un poquito. A entretenerle. Espérate, ¿va a echar otra vez su magia? No me jodas. Que no estamos preparados. Pues creo que lo va a echar otra vez. Barrick. Aquí. Anders. Aquí. Aveline, vete conmigo. Porque si no, no me fío que te muevas. No, no, no. No lo va a echar, ¿no? No, no, no. Está pegando normal. Vale, vale. Pensé que se iba a poner a echar otra de su magia. Vale, entonces nada. Vamos a echar aquí el aro de gravedad. Y a disparar normal. Ostras, espérate. Que va a hacer una bola... Va... Va a machacar a Aveline, pero bueno. La acaba de aplastar. Yo creo que sí. No, pero ha aguantado. Ha aguantado. Se ha puesto así con el escudo y no la ha tirado, ¿eh? Ha aguantado como... Como es inmune al derribo, creo ya, ¿no? A ver lo que le pusimos. No sé qué era. Es inmune al derribo y al aturdimiento. Y ahora mismo ese ataque que le ha hecho le habría derribado si no llega a ser por eso. Pero la tía ha aguantado ahí estoicamente. ¿Vuelve a ir al centro? Sí, otra vez al centro. Vale, todo el mundo... Creo que voy a coger a todo el mundo y vamos todos juntos en un sitio. Me fío más de estar todos juntos aquí que si no nos la lía. Aquí. Vamos todos juntos y nos mováis. Aveline, no me fío. Pégate un poquito más. Creo que aquí no nos pilla. Vale, no nos pilla. Perfecto. Lo mejor es eso. Estar todos juntos. Porque si estamos separados hay movidas de que uno se mueve, no sé qué. Bueno, el perro va a morir otra vez. Fijaos cómo muere el perro, ¿eh? Fijaos la habilidad del perro cómo baja. Vale, se acabó. Podemos movernos otra vez. A por él. Otra vez ahora mismo es débil. Hay que aprovechar. Crearles todas las magias. Tormenta candente. Cono de frío. Bueno, cono me lo voy a guardar para los tontos estos que salen, que son muchos. Voy a echarle un brazo invernal. ¡Pum! El brazo invernal hace 670. Es brutal. Y aquí vienen un montón de profanos. A ver. Pesaos. ¿Por qué este tío no se muere? Se queda un poco trabado. Voy a ir a por esos dos de ahí a echarles un cono de frío. En serio. Porque me están fastidiando. Tasca. Venga, muertos. Muerto y muerto. A la mierda. Ok. Otro muerto. Y ya solo queda... Ya se han muerto todos los mindundis. Pues vamos a por el tío Tocho. Se está recomponiendo otra vez. Así me da tiempo a echarle otro brazo invernal. Ya no lo he hecho tanto. Ya estaba un poco recompuesto. Y así es todo el rato. Ya sabiendo un poco sus patrones de ataque en realidad es fácil. Pero al principio obviamente la primera vez que lo juegas que te comes ese ataque y dices ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha matado a todos. Bueno, ahora estará un rato pegando normal. Entiendo, ¿no? Yo supongo que sí. Voy a echarle el héroe de gravedad. Porque creo que va a hacer la bola, ¿no? Espérate. Espérate. ¿Va a echar la super magia otra vez? No facilies. Todos adentro aquí. No, 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 no. Está haciendo otra magia. Es una magia que nos atrae a todos hacia el centro. A ver, es molesta pero tampoco es muy dañina. O sea, esta no me preocupa. Esto simplemente es molesto. Y ya está. Hace algo de daño pero poco. A ver, pesado. Vale, ya se ha acabado. A disparar. ¿Ahora va a hacer la bola o qué? Espérate. ¿Se está yendo otra vez al centro? Ah, no. Ahora se está yendo. Ahora creo que va a hacer lo de los rayos pero desde otras zonas, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien ahora lo que iba a hacer, la verdad. Vamos a meternos aquí. Por si acaso echan los rayos. Que no me fío. Ahora se va a teleportar. ¿Al centro? Sí, al centro. Vale, vale. Pues nada, otra vez a ocultarse detrás de la columna. Creo que aquí no nos pilla nadie. Por si acaso vamos a pegarnos un poquito más. Vale, así. Voy a ir echando un sanar, ¿eh? Porque para que empiece a contar el cooldown porque es que estamos todos bastante tocados. Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho. Echa los rayos. No pasa nada. Le tenemos bastante controlado, ¿eh? La vida ya le ha bajado bastante. Vale, se acabó. A pegar otra vez normal. Estoy quedando un poquito sin mana. No sé. A ver, ahora sí que le voy a echar aquí un razo invernal. ¡Bum! 600 de daño. Creo que voy a echar hasta el cono también. Aunque es que el cono se ventila muy fácil a los profanos, ¿eh? A ver, hay tres profanos por ahí. Voy a ir a por esos tres profanos de allí y les voy a echar aquí un cono y me los cargo rápido así. ¡Tasca! A la mierda de los tres profanos. Uno menos. Otro menos. Hay profanos de cuerpo a cuerpo y profanos que disparan. No son todos iguales. A ver, este me está fastidiando bastante. Otro menos. Y otro menos. Me han dejado muerto, tío. Necesito curarme, ¿eh? Pues Anders tiene el sanar bastante lejos de poder utilizarlo. Debería de Anders utilizar el asistir aliado. ¿Tiene mana para echarlo? Coste 50... Sí, tiene mana. Debería activarlo, ¿eh? Estamos ya bastante tocados todos. Lo que pasa es que solo estoy yo por debajo del 50%. Entonces quizá por eso no lo hace. Ahora... Sí, sí. Activa la panacea. Asistir aliados. Perfecto. Pedir de boca. Se vuelve a reactivar. Ah, y se me ha olvidado echarle esta vez la tormenta candente. Que ha estado un rato ahí desarmado. ¿Aquí qué va a hacer? Ah, otra vez lo de atraer. Qué pesados, macho. Qué puñetero pesado. No. Es que esta tontería de Aria pues algo fastidia, ¿eh? Intentamos alejarnos. A ver. Anders le ha pillado, pero viene ahí. Le ha dejado de atrapar. A Avelin también, tío. Vale, ya está, ¿eh? Sí, ya está, ya está, ya está. Ya podemos volver a pegar. Pues le tenemos bastante controladito, pero faltan los últimos topes. Va a hacer una bola. Anders, lárgate de ahí. Por si acaso. Y Barrick, ponte aquí detrás por si acaso. Que se lo haga a Avelin no me importa, pero a los demás sí que me importa. Vale, hemos librado, hemos librado, ¿no? Complicado esto, ¿eh? ¡Ostras! Menudo pepinaco que se ha llevado Barrick. A ver, alejate un poco, Barrick. No me gusta que estamos ahora mismo muy separados y si se va ahora al centro me costaría reunirnos. Panacea, ¿está activando Panacea? ¿Por qué? Ah, vale, jolín. Es que ahora hemos entrado en un ciclo un poco chungo. Vale, eso no lo he tenido en cuenta. Hay una cosa en las tácticas de Anders que falla. Y es esto. Que cuando hay dos miembros del grupo que tienen menos del 50% de salud activa la Panacea. Pero claro, esto lo activa para utilizar el reagruparse y el asistir a aliados. Pero como el asistir a aliados el reagruparse ahora mismo no hace falta porque no hay nadie muerto. Y el asistir a aliados sí que haría falta pero lo tiene con cooldown. Con lo cual está activando la Panacea para nada. Está activando la Panacea para intentar usar el asistir a aliados no va a poder y luego va a volver a desactivar la Panacea. ¿Y qué va a pasar? Que va a volver a intentar hacerlo luego otra vez. Va a volver a activar la Panacea y va a volver a desactivar la Panacea. Y así todo el rato. Bueno, es cierto que la Panacea también tiene su cooldown, ¿no? Pero es bastante rápida el cooldown de la Panacea. Entonces, creo que va a estar haciendo eso todo el rato. Voy a dejar lo que actúe a ver si se arregla solo. Es decir, a ver si pasa de ese ciclo. Oye, a todo esto Abelín está a punto de... O sea, es que ahora por ejemplo quiero dejarle que si mata a Abelín que lo mate. Pero quiero dejar ver qué pasa porque en teoría debería de sanar a Abelín. Tiene el sanar activo. Vamos a dejarlo y ver si funciona. Bueno, el problema es que igual lo que no tiene es maná, ¿no? Estoy pensando. Sí, sí, maná sí que tiene. ¿Dónde está Anders a todo esto? Debería de sanar a Abelín sin que yo le diga nada. Lo ha sanado. Bien, perfecto. Ha funcionado bien, entonces. Vale. Ha funcionado bien porque ahora mismo tiene el cooldown de la propia panacea con lo cual tampoco puede estar activándola y desactivándola todo el rato. Pero sí que si se acaba el cooldown esto lo volverá a hacer. Pero bueno, para cuando pase eso el asistir a aliados ya sí que podrá utilizarlo, supongo. Entonces tampoco es tan grave. Es un pequeño fallito de las tácticas pero no es tan grave. Vale, acaba de llevarse un castañazo a Abelín. Voy a curarla para que empiece ya a contar el cooldown del sanar. Vamos, tenemos que acelerar. Vamos a aprovechar para disparar súper rápido. Barrick, no te pegues tanto, tío. Mira, ponte por ahí, Barrick. Esto es lo de atraer, ¿no? Sí, sí, esto es lo de atraer. Barrick está a punto de palmar, así con la tontería, ¿eh? Tú aléjate mucho, Anders, que no quiero que te hagan daño. Y tú aléjate también muchísimo, Barrick, y yo también. ¡No! Mierda. Barrick está mal y no podemos curarle ninguno, ni Anders, ni yo. Así que tenemos ahí un pequeño problema. Bueno, a ver, se supone que se supone que este tiene de tácticas tomarse una poción, ¿no? Sí, que se la tome. Si su vida baja tanto que le hace falta, se tomará una poción. Es que el caso es que ya casi lo tenemos. Va a volverse al centro, ¿no? Sí. Vale, todos juntos aquí, que está otra vez en el centro. Ah, no, 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 no está en el centro. Pero bueno, da igual. No vayáis a por él. No sé qué va a hacer, pero no me mola. Vale, una bola. Aquí hay que hacer mucho manejo manual, ¿eh? Toma, hostia. ¡Madre mía! Vale, Barrick, tómate ya la poción, que estás a una barrita de morir. ¿Se la tomará o no se la tomará? Se supone que se la tiene que tomar. Ahora está activando la panacea otra vez, para nada. No, no, sí que tiene asistir aliados, Anders, perfecto. Pues bien, un asistir aliados, bueno, se ha tomado ya la poción, ya estaba a punto de palmar, Barrick. Pero bueno, aún así, un asistir aliados no nos viene nada mal, ¿eh? Oye, está a punto de morir ya. ¡Pum! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Nos lo pasamos, gente! ¡Nos lo pasamos! Acto 1 terminado. Brutal. Combate duros y largo, porque su vida era muy grande, pero bueno. Si sabes el truquito de esconderte detrás de las columnas. Sí, bastante real. Pues hemos vuelto a subir de nivel, todos menos Anders. Estamos ahora en nivel 14. Y aquí está el super tesoro. Aún así, primero voy a venir para acá. A ver, a coger todo lo que habían soltado los profanos estos. dinerito. A ver el espectro de roca que tenía aquí. 41 de plata, nada más. 4 de plata. Poca cosa. Lo que es lo mínimo, poca cosa. A ver los cofres. Vuelta al exterior. Tesoro de la cripta. Primero vamos a coger los cofres más pequeñitos. 4 monedas de oro y 71 de plata. Vale, algunas cosas para vender. Y a ver, el cofre tocho. 10 monedas de oro, un bastón muy bueno y llave de la cripta para salir. Un tesoro muy cheto, gente. Pues creo que este bastón me mola, a ver. Bah, igual prefiero el que tengo ahora. Es que es daño de frío el que tengo. Prefiero el daño de frío que el espiritual, aunque dos puntos de voluntad está bastante bien. Ya, pero el daño de frío extra y el daño de fuego extra también me gusta mucho más. Nada, prefiero el que tengo, mejor que el Baldassine. Prefiero el bastón de la orden primordial. De hecho, hasta que no me compre el mejor bastón que hay en el juego, que es en el acto 2 ahora, voy a seguir con este bastón de mientras. Pero es muy bueno el Baldassine y el aliento de roca también. Dos muy buenos bastones, uno de ellos se lo pondremos a Merrill seguramente. Este ya sí que lo podemos tirar. tranquilísimamente. Y a ver, de armaduras. Nah, esto lo tiramos. Y esto lo tiramos. Talismán de Nook de latón. Un buen talismán, sí señor. Salud más 10, manada más 10. Me gusta, creo que me gusta más que el que tengo. Aunque me fastidia perder el daño de fuego más 5%, pero... Da igual es mejor el que tengo. Es que salud más 10 tampoco es tanto. Más 8, la curación realizada por este personaje. Vale, este amuleto le viene súper bien a Anders. Ah no, pero tiene uno suyo propio. Entonces nada. Y el cinto del ignorante pues... no está nada mal. Para Anders, por ejemplo. Nah, prefiero también el que tiene. Nada, cosas que no están mal pero tampoco son súper rotas. Pero bueno, hemos conseguido un montón de dinero. No hemos recuperado todavía los 50, pero hemos ganado igual 20 de oro. Entre todas las recompensas y todas las cosas para vender, tranquilamente, 20 de oro. Perfectamente, de los 50 que hemos gastado. Y ahora veremos la recompensa tocha cuando salgamos de aquí. A ver, vamos a subir de nivel. Bueno, ya lo hacemos el próximo día eso de subir de nivel. Vamos a salir de aquí. Vuelta al exterior. Y hemos encontrado la salida. está muy cabreado con Bartran Barric. Y aquí estamos fuera. Quiere vengarse de él pero a muerte. Me da igual, probablemente no. Ah, sí, hemos encontrado un tesoro tochísimo. no sé sobre eso. El tesoro que encontramos en ese cripto es un tesoro de Bartran, la idola estúpida. Él va a ser gris con envidia cuando se encuentra. Ah, sí, hemos encontrado un tesoro tochísimo. Vale, pues tenemos un tesoro para vender. Vamos a ser ricos, gente. Y fijaos en Carver. Se acaba de convertir en templario nuestro hermano se acaba de convertir en aquello que juramos combatir. ¿Y yo qué? ¿Estás loco? ¿Es buena idea? ¿Es lo que quieres? ¿Y yo qué? Suena muy egoísta. ¿Es buena idea? Bueno, es buena idea si tenemos un templario colega, ¿no? Vamos a preguntarle si es lo que quiere. ¿Ves en realidad quieres ser un templario? Quiero ser alguien. Más que solo tu hermano. Esta es mi oportunidad. Está celoso de mi éxito. Madre, por favor. La orden es tan peligrosa. Seré bien, madre. No necesitas preocuparme y no necesitas preocuparme de mí convertirte. Yo sé que valoro a la familia. Menuda pullita que me acaba de soltar. Está cabreado, ¿eh? Bueno, mi madre no le ha sentado nada bien esta. ¿Sí? Sí, pero no es la conexión que estás buscando. ¿No es? ¿Cómo más un apostólico permanecer invisible por tanto tiempo sin ayuda de dentro de los templarios? ¿Y los compañeros de los campeones? Meryl, Aveline, Isabella? ¿Ese warden Anders? No me recuerdas. me introdujo a mí. Pensamos que todos vinieron de Ferelden juntos, pero ahora tiene sentido. Motivo y oportunidad. No es lo que piensas. Entonces necesito escuchar más. A pesar que ya decidí. Podría siempre ir si no necesitas a mí en algún momento. Dime qué viene después. ¿Qué? tránsito que encontramos en las ruedas nos hizo un fortaleza. El campeón se movió en el mundo. Literalmente. Pártir una casa en Hightown. Todos conocían quién él. Ahora incluso Vícarp estaba tomando un Carver se 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 Los cunari todavía no se han ido. Muchos problemas, pero hemos comprado una mansión en Alta Ciudad. Ya no vivimos con mi tío, ahora somos ricos. Y nos codeamos con la élite. Con la jet set. Hasta el Vizconde. Y esta es nuestra casa. Nada mal, ¿eh? Hemos prosperado. Ah, no, esta no es nuestra casa. Esto es el sitio del Vizconde. Ya quisiera yo. El torre del Vizconde. El cunari no era pensado permanente. Pero hay preocupación de que la influencia del cunari no es más contada. ¿Eso fue? Kirkwall tiene suficiente tensión entre templario y mage. Pero estos cunari... Estaban como gargoyos, esperando por el mage no sabe qué, y todo el mundo va a morir alrededor de ellos. Hace casi cuatro años he estado entre fanáticos. Y ahora, esto. Y ahora, esto. Un libro. ¿Qué pasó? No nos mantuvimos en suspensión. Dejadnos. Reunión con el Vizconde. El Arishok me ha mandado a llamar. Cosas pequeñas, pero honestas. Me hago una idea. No importa. Voy a ser diplomático con este. Han pasado años, ¿eh? Desde que salimos del TIEG. Por supuesto. Te ayudaré. Por un precio, no. Te voy a ayudar gratis porque soy así de majo. Directamente. Sin decir nada. Pues nada. Y ya estamos, gente, en el acto 2. Y nos han mandado ya nuestra primera misión, que es ir a hablar con el Arishok, que nos ha reclamado. Ya nos codeamos con el Vizconde. Nos codeamos con el Arishok. Somos de la élite de la ciudad. Y tenemos una mansión muy cheta que ya veremos el próximo día. Porque ya lo vamos a dejar aquí. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Dadle un like. Si es así, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.